Baby, yo no entiendo esto Estás cambiando, no comprendo Mi corazón no puede soportarlo Ese daño que le estás haciendo Baby, yo no entiendo esto Estás cambiando, no comprendo Mi corazón no puede soportarlo Ese daño que le estás haciendo Baby, yo no entiendo esto Lo haces difícil para mí Lo haces difícil para mí Lo haces difícil para mí Baby, no me trates así Yo que todo lo doy por ti Sin ti yo seré un infeliz Y ya no buscas más pretextos Que literalmente estoy muerto Si tú te vas a hacer es un desierto Te tengo aquí pero no estás Baby, yo no entiendo esto Estás cambiando, no comprendo Mi corazón no puede soportarlo Ese daño que le estás haciendo Baby, yo no entiendo esto Baby, yo no entiendo esto Estás cambiando, no comprendo Mi corazón no puede soportarlo Ese daño que le estás haciendo Baby, yo no entiendo esto Deja ya de cambiarme el cuento Sé que no soy alguien perfecto Pero por ti todo lo intento Baby, yo no entiendo esto Baby, yo no entiendo esto